Ezequiel, la sensación de la derrota. No se jugó bien, ¿no? El medio nuestro se dedicó a la guerra de ellos, ¿no? Lo que era en medio de ellos, mucha guerra. No lo dedicamos a jugar como en Bellavista. Y por eso no saben las cosas, ¿no? Y bueno, la lección de Nicolás Bordolín es lamentable, ¿no? Un jugador que venía para reforzar y me parece, no quiero hablar de más, pero me parece que es rotura de ligamentos. Sí, ¿no? Nico venía a sumar. Sí, ha sumado muy bien el grupo. Pero bueno, son cosas de partido, ¿no? Una jugada, yo no alcanzo a ver si el nuevo lo pisa o el otro lo pisa. Creo que ahí se resfala y bueno, no sé si lo hizo a propósito, no. Pero bueno, ahora a ver que se recupere Nico, ¿no? Para que sume en el grupo, ¿no? Más allá que jugaron un mal partido Ezequiel, empezaron ganando y a ellos le ganan con dos pilotazos largos, me parece errores suyos. Sí, sí, fue una guerra nuestra, ¿no? Se durmió Mati, ¿no? Pero bueno, no le vamos a echar el grupo a Mati, ¿no? Eran todos los delanteros que venga presionado para que no reviente. Nosotros ayudaron a Mati para que no los convierta en el gol. Pero bueno, ahora a ver que en la semana entrenar. Ya se perdió ahora con Calera, ahora enfrentar a Ansurba, que es un partido lindo allá con ellos. Así que bueno, vamos a tratar de dejar todo allá y traernos los tres puntos, ¿no? ¿Por qué les cuesta tanto el local eso? No sé, no sé si nos pasa el local. Salimos afuera, traemos tres puntos. El sábado trajimos seis puntos valiosos, que fue una cancha muy difícil, ¿no? Pero bueno, eso es lo lindo que nos está yendo bien de visitante y por eso estamos esperanzados que le vamos a quitar los tres puntos a Ansurba y para poder luchar y seguir arriba, ¿no? Seguís con la expectativa de los cruces, le apuntan a ellos. Sí, sí, siempre. La expectativa está. Soy independiente de chico, lo quiero ver independiente de arriba. Me he criado acá en el club y por eso siempre la expectativa está y van a estar toda la vida. Muchas gracias. No, gracias a vosotros.